El proyecto monitoreo social del PAFEC de la Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala le invita al debate nacional virtual participativo sobre los resultados del monitoreo social de la política de desarrollo integral, la política de la seguridad alimentaria y nutricional, el programa de agricultura familiar para el fortalecimiento de la economía campesina y la estrategia nacional para la prevención de la desnutrición crónica en Guatemala. Las exposiciones virtuales estarán a cargo de expertos nacionales y de organismos internacionales. La transmisión de ocho eventos virtuales se hará entre el 30 de abril y el 11 de junio de 2021, todos en horarios de 9 de la mañana a través de Zoom, enlazando con los portales digitales de los centros universitarios, la radio y la televisión de la USAC y de Osandri. También podrán escucharse la transmisión de los eventos a través de la frecuencia 1460 AM de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Para más información en Facebook, arroba MS Papé Cusac. Te esperamos con el apoyo de Unión Europea, Universidad 92.1 FM y TV USAC. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44 y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Una hora en la que estaremos hablando sobre las nuevas medidas para tomar antes y después de la vacuna de COVID-19. Sin duda alguna, un tema que ha cobrado relevancia conforme avanza la vacunación en el mundo. En la medida en que avanza este proceso contra el SARS-CoV-2, gobiernos, universidades y agencias de salud publican recomendaciones de qué hacer antes y después de recibir esta dosis. Especialistas recomiendan que de unos 48 horas los síntomas pueden durar, los síntomas adversos pueden durar después de haberse suministrado el biológico. Hoy a 462 días de los primeros casos de COVID-19 en la región europea, el 5.5% de toda la población ha tenido la enfermedad y el 7% ha completado una serie de vacunación. Francia realizará el primer concierto multitudinario sin efectuar test de coronavirus para analizar posibles efectos sanitarios. Entonces, veremos, por supuesto, las consecuencias de este ejercicio que lleva a cabo o llevará a cabo el gobierno francés. Vamos entonces a nuestra pieza que da marco al programa de hoy. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. ¿Vacunarse es evitar contraer enfermedades o que éstas agudicen y puedan ser letal? Sin lugar a duda, prepararse para recibir un biológico es fundamental, e incluso después de la aplicación para disminuir los posibles efectos adversos que pudieran presentarse durante o después. Asimismo, hay especificaciones directas en personas que no deben de recibir la vacuna COVID-19 por las determinadas afecciones médicas. Sí debe seguir las medidas puntuales para prevenir daños a su salud por los coronavirus, en particular del SARS-CoV-2. Especialistas recomiendan que antes de aplicarse cualquier tipo de vacuna es importante estar preparado no solamente mental, sino que también en la alimentación, hacer ejercicio y evitar consumir productos que afectan la salud humana como el consumo de tabaco y alcohol. La preparación no se da de la noche a la mañana, es con días o semanas de anticipación. Las personas que deciden vacunarse es importante que tomen todo tipo de precaución y en aquellas que tienen enfermedades crónicas degenerativas como diabetes mellitus, hipertensión, obesidad y sobrepeso, de igual forma consumir su medicamento al pie de la letra, realizar una actividad física y alimentarse. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalan la importancia de prepararse para vacunarse contra COVID-19, primero, conocer los diferentes tipos de vacuna y cómo actúan, planificar y prepararse para su vacunación en caso de consumir algún medicamento por alguna enfermedad previa que padece consultar a su médico. En la mayoría de las personas no es recomendable evitar suspender o demorar la medicación para tratar afecciones subyacentes en el momento que se vacunan contra COVID-19. Asimismo, se indica que no se recomienda tomar fármacos sin receta médica como ibuprofeno, aspirina o acetaminofeno antes de vacunarse con el objetivo de procurar prevenir efectos secundarios relacionados con las vacunas. Los Centros para el Control de Enfermedades señalan que se desconoce cómo estos medicamentos podrían afectar la efectividad de las vacunas. Sin embargo, si toman forma regular por otros motivos, debe seguir tomándolos antes de vacunarse. No se recomienda tomar antihistamínicos antes de vacunarse contra COVID-19 para intentar prevenir una reacción alérgica. Entre otras recomendaciones es recibir la segunda inyección de la vacuna dentro del plazo recomendado, realizar el tiempo de 15 a 30 minutos de espera para algún tipo de reacción y seguir usando el cubrebocas y mantener el distanciamiento social después de vacunarse. Asimismo, se especifica que en la primera dosis no se produce una respuesta inmune suficiente para protegerse a sí mismo o a los demás y con la segunda dosis se proporciona un 95% de protección dentro de un periodo de una o dos semanas después de que recibe el biológico COVID-19. Informo, Isaura López, Villalobos. Hola, ¿qué tal? Buenos días Belén y buenos días a todos. Todo el auditorio de Canal 44. Los casos mundiales de COVID-19 siguen en niveles altos con unos 800.000 contagios diarios, cifras que se deben en gran cantidad a la situación en la India, ya que en el resto de regiones, por lo general, tanto los contagios como las muertes están disminuyendo levemente gracias a las campañas de vacunación. En India se están registrando casi la mitad de los contagios globales, según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Con respecto a las vacunas, la OMS ha aprobado el uso de emergencia de la vacuna contra la COVID-19 de la firma estadounidense Moderna, la cuarta que obtiene esta luz verde del organismo tras las de Pfizer, AstraZeneca y Janssen. Esta aprobación supone que las vacunas de Moderna podrán formar parte del programa COVAX, mediante el que la OMS distribuye dosis de vacunas anti-COVID principalmente a países en desarrollo y que hasta ahora mayoritariamente ha enviado vacunas fabricadas por AstraZeneca. Previamente, la vacuna de Moderna, que usa la tecnología del ARN mensajero, había sido revisada por el Grupo Estratégico Asesor de Expertos, también ligado a la OMS, que ya había recomendado su uso en pacientes mayores de 18 años. La vacuna ha mostrado una eficacia del 94,1% en pruebas de laboratorio y, según recordó la OMS, puede mantenerse a temperaturas entre 2 y 8 grados, similares a las de una nevera común, por lo que no necesita conservarse en ultrafrío, lo que facilita su distribución y almacenamiento. La OMS está revisando estos días también el posible uso de emergencia de las vacunas chinas fabricadas por los laboratorios Sinopharm y Sinovac, aunque por ahora no ha emitido ninguna conclusión. Por su parte, la vacuna rusa Sputnik V del laboratorio Gamaleya también es tomada en consideración, aunque se encuentra en fases anteriores del proceso de homologación por parte de la OMS, a la espera de tener más datos para tomar la decisión de incluirla. Reporto desde Ginebra, Cristina Gallego, para el programa Coronavirus La Pandemia. Y en más información, la Organización Panamericana de la Salud urge a la vacuna contra COVID-19 en América Latina. Países como Colombia, Guyana, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Perú encaran un aumento drástico de casos y sus sistemas de salud están desbordados. Por eso lo más urgente es disponer de más vacunas contra la COVID-19, ya sea mediante el mecanismo COVAX o por medio de donaciones, en el caso de los países que no tienen los recursos para comprarlas directamente a fabricantes. Esto lo señaló el director de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud, Ciro Ugarte. Dijo que hasta ahora COVAX ha repartido 7.3 millones de vacunas en la región. Pero hacen falta muchas más. Muchos países no pueden hacer acuerdos bilaterales y dependen de COVAX, pero el pronóstico de tener más suministros pronto no es optimista. Recordó que Estados Unidos aportó 3.500 millones de dólares en fondos de emergencia contra la COVID-19 para países pobres o en desarrollo. Sin embargo, lamentó que América Latina y el vive no han llegado suficientes de estos recursos. Para ayudar a aliviar esta emergencia, el OPS y sus socios apoyan a las naciones que no dan abasto con la demanda de oxígeno y medicamentos para intubación. Ugarte advirtió que gran parte del aumento de inflexiones de COVID está ocurriendo entre los jóvenes, quienes están llegando con casos graves a hospitales y colocando en situación crítica a los sistemas de salud, informó Elizabeth Ortiz. La farmacéutica Pfizer y el laboratorio BioNTech han solicitado a la Agencia de Medicamentos Europea ampliar la autorización de su vacuna contra el coronavirus a adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Ambas empresas explican que probaron en fase 3 su fórmula contra el COVID en 2.260 adolescentes y que como ya anunciaron a finales de marzo, la efectividad de la vacuna fue del 100% y con una sólida respuesta inmunológica. La alemana BioNTech y la estadounidense Pfizer indican a sí mismo que ya han dado un paso similar en Estados Unidos, donde han pedido que se adapte su actual permiso de emergencia y que piensan pedir lo mismo en otras circunscripciones. En Francia aprueban de manera multitudinaria analizar posibles efectos sanitarios de coronavirus y de otros virus. Con el objetivo de volver a la normalidad lo más rápido que se pueda, Francia realizará el primer concierto de prueba para analizar los efectos sanitarios de un acto multitudinario de ese tipo que tendrá lugar el próximo 29 de mayo en Marsella y no se efectuarán test de coronavirus en la entrada, anunció el Instituto Nacional Francés de Salud. Detallaron en un comunicado que se realizará el evento masivo en la sala Le Domme y aplicará las restricciones que rigen actualmente en Francia para estar en los espacios cerrados, distancia social entre los asistentes que estarían sentados y obligación de llevar la mascarilla puesta. Todavía no se ha informado quién actuará, pero, según un diario local, el concierto tendrá dos sesiones y en cada una habrá un aforo aproximado de 2.250 personas. La sala Le Domme tiene una capacidad total de 8.000 espectadores. La iniciativa del concierto en Marsella también pretende analizar la capacidad de contagio de otros virus para poder anticipar nuevos riesgos epidémicos. Para los investigadores del estudio, el resultado del proyecto puede ayudar a luchar mejor contra la COVID-19 y facilitar la logística de futuros eventos. Y es que es difícil hacer test a 1.000 personas antes de un concierto, informó Rocío López Fonseca. Interesante este ejercicio que pretende llevar a cabo Francia, la celebración de conciertos masivos sin que medie prueba de PCR para los asistentes, lo cual pensaríamos de entrada que implica un verdadero riesgo. Sin embargo, es verdad que los humanos tenemos que aprender ya a comportarnos en esta llamada nueva normalidad, realizar actividades que anteriormente a la pandemia eran cotidianas. Ahora, atendiendo y tomando en cuenta las nuevas medidas sanitarias como el uso obligatorio del cubrebocas, tratar de mantener en la medida de lo posible la sana distancia, sobre todo cuando hablamos de un concierto masivo. Por supuesto, el uso de gel. Y sobre todo, pues esto y lo más importante, portar en todo momento el cubrebocas. La vacuna contra COVID-19 que prepara el virólogo Luis Enjuanes en el Centro Nacional de Biotecnología, incorpora las variantes británica, sudafricana y brasileña del SARS-CoV-2 y aunque el proceso va con algún retraso, espera empezar los ensayos en ratones en cuestión de semanas. Después dijo, habrá que hacer pruebas en macacos otros tres meses y luego se podrá pasar a las tres fases de ensayos clínicos en persona. Si todo fuera bien, a principios del 2020 posiblemente estarían los primeros resultados de todas las fases. El virólogo explica que ha realizado un par de etapas técnicas que están superadas para aumentar el rendimiento de la producción, lo que ocasionó un retraso, pero también permitió poder atender a las variantes británica, sudafricana y brasileña. La variante de la India mencionó que no está tomada en cuenta al comentar que hay que ir analizando la evolución de cada vacuna e irla incorporando. Enjuanes ha sido elegido esta semana integrante de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos en reconocimiento a su trayectoria y es miembro de la Academia Española de Ciencias Exactas, Física y Naturales de España y de la Academia Americana de Microbiología. El investigador lleva 40 años trabajando con virus, de ellos 36 con coronavirus. Ha sido el tema de toda mi vida, señaló. Luis Enjuanes es uno de los grandes expertos mundiales y señala que el SARS-CoV-2 está dando más problemas de lo esperado. Hacemos una pausa muy breve, regresamos con mucha más información. ¡Gracias! 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 Vamos a Guatemala para que nuestro compañero Javier Corleto, jefe de TVUSAC de Guatemala, nos actualice información. Javier, te escuchamos. Adelante con el reporte. Un saludo desde el país de la eterna primavera, Guatemala Este es el reporte de coronavirus semana del 21 al 28 de abril del 2021 224,621 casos acumulados 200,241 recuperados 16,902 casos activos y 7,902 fallecidos El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social actualizó recientemente el tablero COVID-19 con los datos de esta semana de abril y reportó en las últimas 24 horas que se detectaron 1,518 contagios nuevos en todo el país 9,391 pruebas realizadas en todo el país y ningún número de muertos en ese periodo pero sí 21 fallecidos que no habían sido reportados Las autoridades han reportado que Guatemala entró en la tercera ola de contagios de COVID-19 y prueba de ello que durante las últimas semanas Salud ha reportado que los hospitales están con alta ocupación de pacientes con COVID-19 con síntomas moderados y graves El Ministerio de Salud aseguró que Guatemala se encuentra en la espera del envío de 100,000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V Sin embargo, se desconoce la fecha en que ingresarán al país El viceministro de Salud, Francisco Coma informó que las vacunas llegarían durante la madrugada del martes 27 de abril pero esto no ocurrió y Salud reconoció que desconocen la fecha del arribo Esta información generó suspicacias y dudas en la población por la incertidumbre ante esta situación Usuarios de redes sociales compartieron imágenes y enlaces del portal web llamado estatista.com Esta página se dedica a recopilar datos a nivel mundial tiene un apartado especial respecto a los casos de COVID-19 y sobre las vacunas específicamente de aquellos países que están en la lista de espera para recibir las mismas Sin embargo, los usuarios denuncian que Guatemala no aparece en el listado pese a que el presidente Alejandro Yamatey anunció que el país pagó para obtener dichas vacunas Recientemente, la Universidad de San Carlos de Guatemala a través de la Facultad de Agronovía está llevando a cabo una serie de conferencias virtuales donde se está dando a conocer los planes a seguir para ayudar a combatir el problema de la desnutrición crónica en Guatemala y el apoyo en tiempos de pandemia en los lugares donde afecta fuertemente este fenómeno Para Canal 44, desde la Universidad de San Carlos de Guatemala reportó Javier Corleto Abrazo fraterno, amigos de Iberoamérica Muchas gracias Javier Por supuesto, también un abrazo para ti y para todos nuestros hermanos guatemaltecos que ven este programa a través de la señal pública Y mira, la COVID de una u otra manera ha golpeado fuertemente al sector médico lo hemos dicho en reiteradas ocasiones Uno de cada cuatro ha estado de baja por motivos relacionados con el coronavirus que lleva más de un año noqueando al mundo El estudio, repercusiones de la COVID-19 sobre la salud y el ejercicio de la profesión de los médicos de España fue realizado por un equipo de investigadores de la Fundación Galatea la Organización Médica Colegial el Colegio de Médicos de Barcelona y Mutua Médica así como las profesoras Nuria Mas del Business School y Judith Val del Instituto de Economía de Barcelona con la participación de más de 4,500 médicos españoles ¿Cuáles son los datos principales que arroja esta investigación? Un 33% de los profesionales tienen problemas para conciliar el sueño y un 27% duermen menos de 6 horas Uno de cada cuatro médicos recurre a servicios de apoyo a la salud mental o se plantea hacerlo para hacer frente al malestar emocional y el agotamiento mental acumulados Los profesionales echan de menos más formación en competencias emocionales ejercicio saludable y gestión de conflictos Más de un tercio de los médicos han llegado a barajar la idea de abandonar la profesión El informe evalúa el impacto de la pandemia sobre la salud física y mental de los profesionales en tres momentos antes de la pandemia durante la primera ola que fue entre marzo y abril del año pasado y el último trimestre del 2020 Destaca que una cuarta parte de los médicos ha estado de baja en algún momento desde el inicio de la pandemia por motivos relacionados con COVID-19 Un 2% ha sido hospitalizado y el 8% ha vivido la muerte de algún compañero de trabajo por esta causa De acuerdo con el estudio Los profesionales duermen menos y peor Un 27% duermen menos de 6 horas 14% antes de la pandemia y tiene peor salud percibida por supuesto comparado con antes de la pandemia Asimismo 6 de cada 10 presentan algún indicador de fatiga dolor o estrés y la misma proporción sufre síndrome de burnout En consecuencia se registra un incremento del consumo de tranquilizantes e hipnóticos del 18 al 29% Un incremento y sin duda alguna importante Un tercio de los profesionales han tenido que enfrentarse a dilemas éticos ante los cuales la mejor manera de gestionarlos acostumbra a hacer en equipo han hecho equipo para hacer frente a estas decisiones No obstante los profesionales de la salud se han sentido masivamente apoyados por sus compañeros y equipos en los peores momentos de la crisis es lo que dice el 83% y también por sus pacientes pero solo uno de cada tres médicos ha percibido el apoyo de su organización y de los gerentes y directivos de sus centros de trabajo Regresamos al tema que hoy nos ocupa ¿Qué hay que hacer antes y después de vacunarse? Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos presenta el siguiente informe Una de las preguntas más frecuentes de la población cuando se va a vacunar es ¿Qué pasa después de que me la aplico? ¿Me voy a enfermar? ¿Cuántos días me sentiré de esa forma? La especialista en salud pública Marilena Pajarito Melchor explica Lo más importante es saber que precisamente la vacuna es hacer como engañar a tu cuerpo para que piense que se está enfrentando al virus cuando esto definitivamente no es verdad sabemos que la vacuna tiene sobre todo el ARN o la información genética que nos va a hacer que nuestro cuerpo haga una proteína que es la que está en la capsulita del virus y entonces ya con esto nos defienda para que si en algún momento nos enfrentamos a ese virus real pues destruyamos todas estas proteínas de sus cápsulas y definitivamente el virus no nos causa una enfermedad grave entonces definitivamente tenemos que esperar sentir algo esto es algo que tenemos que tener esta conciencia siempre digo si los bebés te hablaran nos dirían mamá papá oye abuelito mira esto es normal créeme que yo me han vacunado tantas veces y claro que duele en donde me aplica la vacuna claro que me pongo irritable a veces duele la pancita duele la cabeza y pues definitivamente saber que podemos tener algún efecto atribuible a la vacunación sin embargo recordó que estos síntomas solo duran alrededor de 48 horas y si continúan lo recomendable es acudir a su médico de confianza porque seguramente esté pasando alguna otra cosa en su organismo y no necesariamente por la aplicación de la vacuna ¿cuáles son las medidas de prevención después de haber sido vacunado? la misma especialista explica ustedes se vacunan y así como llegaron usando su cubrebocas al centro de vacunación así van a salir y así van a seguir durante mucho mucho tiempo todavía usando este cubrebocas ya sabemos que los más recomendados son por ejemplo estos de triple capa que nos dan una excelente protección y también seguir con nuestro lavado de manos frecuente no estar exponiéndonos demasiado sobre todo a personas que pudieran que pudiéramos no saber pues si tienen o no la enfermedad y esto sabemos que es sobre todo personas que vemos en lugares más concurridos que sobre todo no traen su cubrebocas o alguna situación lo más importante es tener en cuenta que vamos a continuar el cubrebocas vamos a continuar con nuestra sana distancia nuestro lavado de manos y esta protección de la vacunación va a ser adicional sobre todo para enfermedad grave pero que aún así podríamos contraer virus recuerda que se considera que una persona ya está protegida después de 21 días de haber recibido el esquema completo de vacunación informó Rocío López Fonseca saludamos como todos los días en este estudio al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez doctor bienvenido que gusto saludarte Belén buen día igualmente doctor un programa esperado porque conforme avanza la vacunación en el mundo doctor las personas se hacen regularmente la misma pregunta qué podemos hacer y qué no debemos hacer antes y después de vacunarnos doctor sí indudablemente es un muy buen tema porque además luego existe mucha información sin suficiente sustento académico y también creo que es fundamental que las personas que se van a vacunar sepan con claridad qué sí y qué no debemos hacer antes durante y después de recibir una vacuna en el caso específico de COVID-19 algunos ensayos clínicos han delineado algunos hallazgos desde el punto de vista de la respuesta inmune cuando existe algún factor adicional antes durante o después de la vacuna sin embargo todavía falta mucha información mira voy a citar el primer ejemplo de algo que nos preguntan todos los días y es lo relativo a la ingesta de alcohol está demostrado que los pacientes que toman alcohol de forma crónica pero que además toman más de tres copas semanalmente pero de forma crónica tienen una importante reducción en la respuesta inmune a las vacunas y esto incluye la vacuna contra COVID-19 doctor tenemos que hacer una pausa pero nos quedamos con esta primera reflexión personas que consumen alcohol de manera habitual o cotidiana un dato importantísimo porque luego nos preguntan también se puede dejar de beber alcohol cuantos días y si entonces se favorece para la efectividad de la vacuna esto y mucho más doctor después de la pausa un gran tema con esto regresamos este es un fenómeno que se esperaba que ocurriera que conforme avanza la vacunación en el mundo las personas vacunadas fueran en porcentaje mayor a las que han sufrido la enfermedad en la región en la región de europa han pasado 462 días desde que se notificaron los primeros casos de COVID-19 según el número de casos confirmados es el 5.5% de toda la población en la región que ha tenido COVID-19 mientras que el 7% ya tiene su esquema completo de vacunación informó Hans Klug director de la región Europa de la Organización Mundial de la Salud dijo que por primera vez en dos meses los casos nuevos cayeron significativamente la semana pasada sin embargo las tasas de infección siguen siendo extremadamente altas pero incluso cuando disminuyen los casos nuevos las hospitalizaciones y las muertes la amenaza sigue presente advirtió el virus todavía tiene el potencial de infligir efectos devastadores cerca de la mitad de todas las infecciones por COVID-19 en la región desde enero del año pasado se notificaron a la OMS durante los primeros cuatro meses de este año en la mayoría de los países las medidas sociales y de salud pública individuales y colectivas sigue siendo factores dominantes en la configuración del curso de la pandemia de manera crucial los gobiernos nacionales de la región están protegiendo lenta pero seguramente a quienes corren mayor riesgo de una enfermedad grave y muerte a través de la vacunación hasta la fecha se han administrado unos 215 millones de dosis de vacuna aproximadamente 16% de la población ha recibido una primera dosis y 81% de los trabajadores de la salud en 28 países de la región ha recibido una primera dosis informó Elizabeth Ortiz doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo regresamos al tema central hicimos una pausa justo cuando nos decía qué pasa con el tema del alcohol doctor antes durante y después de la vacuna si una persona tiene de hecho la identificada categoría por la cantidad de alcohol que tiene o que consume perdón semanalmente como alcoholismo eso sí modifica importantemente la respuesta inmune a no sólo la vacuna contra COVID-19 sino contra cualquier vacuna sobre todo si se ha generado algún daño hepático crónico los pacientes con enfermedad hepática crónica como cirrosis por ejemplo tienen una reducida actividad inmune tanto humoral como celular entonces esto es para las personas que consumen crónicamente alcohol y a cantidades importantes doctor perdón por el paréntesis se conoce digamos hay una un índice un indicador de cuando una persona se puede considerar ya alcohólica sí por la cantidad de alcohol que se consume semanalmente que habitualmente se considera a partir de 500 mililitros y hacia arriba ya puede haber esa consideración 500 mililitros semanales semanales esto es más de dos por decir algo dos vasos de cerveza pudiera ser o de vino diarios diarios por ejemplo así es por otro lado Belén las personas que se han vacunado determinado día y más tarde después de la inyección consumen una o dos copas por ejemplo de vino de mesa no tienen modificación en la respuesta inmune pero si el consumo es significativo ese día de la vacunación está perfectamente definido que existe una reducida inmunidad a una respuesta inmune reducida a la vacuna y de ahí la sugerencia general de que no se consuma alcohol dentro de los siguientes tres días a partir de la vacuna a veces es más práctico dar una indicación digamos contundente en ese sentido que categorizar oiga usted si podría consumirse una copa de vino de mesa de vino tinto por ejemplo o dos incluso y no va a ocurrir absolutamente nada pero como eso podría tener más interpretaciones y las personas podrían entonces consumir una cantidad mayor por eso existe frecuentemente esa recomendación no consuma alcohol en los siguientes tres días ¿no? por otro lado Belén es recomendable tener un muy bueno muy buena hidratación durante los días previos a la vacunación dormir bien tener una buena alimentación con lo cual el sistema inmune puede tener mejor desempeño algo que es muy importante es el que antes de la vacunación las personas preferentemente no estén consumiendo ni medicamentos antiinflamatorios y tampoco inmunosupresores es evidente que un inmunosupresor como su nombre lo dice puede modificar reducir la respuesta inmune a un determinado biológico te voy a dar el caso específico de un fármaco del que hemos hablado aquí que por ejemplo se ha venido utilizando en COVID-19 y que tiene una clara contraindicación para vacunación en los siguientes tres meses hemos comentado en esta mesa que los pacientes con COVID-19 moderado a grave se pueden beneficiar del uso de algunos anticuerpos monoclonales y existen varias marcas uno de ellos muy estudiado con buen avance en las investigaciones internacionales que es el monoclonal de Eli Lili en el que los pacientes con COVID-19 responden muy bien pero estos pacientes cuando deberán vacunarse no pueden hacerlo a menos de tres meses de distancia de haber recibido este anticuerpo monoclonal ¿qué es lo que ocurre? lo que ocurre es que ese anticuerpo que todavía tiene presencia en los tejidos corporales y en la sangre del paciente que lo recibió puede inactivar la vacuna y esto puede ocurrir con otros inmunosupresores por ejemplo que reciben los pacientes que tienen artritis reumatoide o que tienen alguna otra enfermedad autoinmune para la cual reciben ya sea corticoesteroides o reciben biológicos anticuerpos monoclonales etcétera para el control de sus enfermedades inmunológicas hay quien nos pregunta que si tener inmunosupresión es una contraindicación para vacunarse no es una indicación absoluta es perdón no es una contraindicación absoluta es relativa y digo que es relativa y así lo marcan las guías técnicas de muchas de las vacunas primero porque no ha sido estudiado de manera muy amplia el comportamiento de las vacunas en pacientes con inmunosupresión como artritis reumatoide lupus pacientes que toman fármacos de esta naturaleza o incluso en pacientes con VIH hipotéticamente no hay ningún problema para que estas personas se vacunen ninguno pero el desempeño que tendrá la vacuna posiblemente sea menor la eficacia posiblemente sea menor precisamente porque se requiere una respuesta inmune a la vacuna para poder generar anticuerpos y células del sistema inmune entonces es recomendable que durante los días previos un paciente determinado no esté consumiendo corticoesteroides es recomendable que no esté consumiendo antiinflamatorios y si el día de la vacuna más tarde o al día siguiente existen síntomas leves es preferible no tomar fármacos antiinflamatorios es preferible utilizar medidas generales de control por ejemplo de la temperatura a través de medios físicos en lugar de tomar fármacos sobre todo a dosis importantes porque esto puede modificar la respuesta inmune a la vacuna de igual de igual manera no sé si tengas que hacer una pausa pero regresamos con algunas preguntas sobre esto que ya nos ha expuesto doctor la pausa regresamos con más información y lo decíamos ya conforme avanza la vacunación también avanzan las recomendaciones y los estudios en torno a qué hacer y qué no hacer antes durante y después de la vacunación a medida que la vacunación avanza en numerosos países la población se pregunta cómo cambiará su vida luego de recibir los diferentes biológicos y es que desde que el coronavirus comenzó a propagarse por el mundo las autoridades y la comunidad científica reiteraron que la vacuna es una de las principales herramientas para terminar con la pandemia ahora que millones de personas reciben dosis cada día gobiernos universidades y agencias de salud pública también han comenzado a publicar sus recomendaciones de lo que pueden hacer y lo que no los que han sido vacunados las diferentes recomendaciones publicadas hasta la fecha sugieren que las personas vacunadas deben seguir evitando aglomeraciones ya sea medianas o grandes y también visitar espacios cerrados donde haya muchas personas de acuerdo con los centros para el control de enfermedades de Estados Unidos se considera que las personas están completamente vacunadas luego de 15 a 21 días después de recibir la última inyección de las vacunas que se administran en una serie de dos dosis como la de Pfizer o Moderna y en las que se aplica una sola dosis como la de Johnson y Johnson o CanSino dos semanas después de recibir una vacuna de dosis única informó Rocío López Fonseca doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo recapitulando sobre el consumo de alcohol en medio de la vacunación o en el periodo en que se va a vacunar una persona decíamos entonces lo que ya se considera que afecta o podría afectar la el nivel de inmunización de la vacuna es el consumo de tres a más copas o bebidas alcohólicas diarias es correcto es correcto más de tres en el caso de la mujer más de cuatro en el caso del hombre ahora doctor se conoce con cuánto tiempo de anticipación una persona debe de dejar de consumir alcohol antes de suministrarle la vacuna no ha sido estudiado no ha sido estudiado muchas recomendaciones tienen como propósito extremar la seguridad basada en hipótesis de ahí que en algunos lugares surgen recomendaciones de que por lo menos dos días previos a la vacuna y tres días después de la vacuna no se consuman bebidas alcohólicas pero de nueva cuenta hay incluso estudios en monos resus hay estudios en seres humanos analizando la respuesta inmune a diferentes biológicos no sólo a COVID-19 que han demostrado insisto que si se toman dos copas o menos en esos tres días a partir de la vacunación no habrá ningún efecto negativo al sistema inmune en respuesta a la vacuna correspondiente ¿no? y aunque para COVID-19 no está tan directamente estudiado se asume hipotéticamente que puede ocurrir lo mismo que con otras vacunas y de ahí la recomendación ¿no? Doctor ¿qué pasa con aquellas personas que tienen y que están digamos en un momento álgido de la enfermedad o que no está totalmente bajo control su enfermedad? Sí Belén pueden tener menos respuesta inmune y esto es algo que se publica en los estudios de eficacia de las vacunas es decir en algunas de las publicaciones tú te puedes encontrar de forma diferenciada el porcentaje de eficacia que hubo cuando los pacientes fueron clasificados de acuerdo a su peso corporal por ejemplo ¿no? y en los pacientes con obesidad o con obesidad mórbida la respuesta inmune puede ser menor que en pacientes que se encuentran dentro de percentiles de peso ideal eso también está publicado y es válido para vacunas como la vacuna de la influenza y para la vacuna de COVID-19 luego se estudia por ejemplo a pacientes con comorbilidades y se ha encontrado que los pacientes con pobre control de la diabetes por ejemplo puede modificar la eficacia de la vacuna o puede modificar la respuesta inmune medida a través de los parámetros que hemos comentado en esta mesa como es el caso de los anticuerpos neutralizantes de alta afinidad o como es el caso de linfocitos T de ayuda o linfocitos B productores de anticuerpos específicos también se ha encontrado que los pacientes que fuman mucho los pacientes con un serio problema de tabaquismo tienen menor respuesta inmune incluso con respecto a la vacunación de COVID-19 si se recomienda evitar al máximo el consumo de tabaco durante la vacunación y los días subsecuentes los pacientes Belén por ejemplo que tienen enfermedades de tipo autoinmune como lupus eritematoso etcétera mientras estén bajo muy buen control pueden tener una mejor respuesta inmunológica aunque los fármacos que toman podrían modificar esta respuesta inmune y el otro factor que me parece que es la pregunta más común es si tuve COVID cuánto tiempo debo esperar para vacunarme y con ello asegurar una buena respuesta inmune la respuesta Belén es preferentemente del inicio de los síntomas un mes de distancia porque recordemos que una persona que hoy inicia con los síntomas si tiene un COVID leve a moderado va a tener una evolución de su fase aguda de 15 días aproximadamente de esos 15 días deberán transcurrir 15 días para poderse vacunar entonces por eso comento que serían 30 días a partir del inicio de la sintomatología hay personas que se han vacunado y tienen COVID en la fase de incubación o en el periodo de incubación ¿qué es lo que ha ocurrido con estas? no lo saben claro no lo saben se infectaron están dentro de ese periodo de incubación que puede ser de entre 5 a 14 días y se vacunan en ese periodo bueno en algunos pacientes bajo esas circunstancias se ha generado un COVID grave ¿por qué motivo? porque el COVID por sí solo va a generar una alta respuesta inflamatoria pero la vacuna también y al juntarse los dos factores sí podría haber mayor gravedad de la enfermedad y de ahí entonces la importancia de sugerirle a las personas que sí permitan que transcurra el tiempo que acabamos de comentar para ir de manera más segura a recibir su vacunación claro doctor casi se nos va a terminar el tiempo pero otra una pregunta que también nos han hecho muy comúnmente es sobre la ingesta de café hay algunas personas que o médicos que han recomendado no consumir café por lo menos horas previas a la vacunación o posterior a la vacunación porque pudiera confundirse un síntoma de alteración de la presión con la vacuna ¿qué opina usted de eso? no, no existe suficiente información en la literatura no existe suficiente sustento científico académico Belén en en algunas de estas recomendaciones que me parece que no son no son malas recomendaciones hay que decirlo con claridad por ejemplo el caso de las propias bebidas embriagantes si tenemos que decirle a la gente no, nada más que no sean más de dos copas con 140 mililitros lo que tiene una copa de vino tinto nada más que no sean más de dos puedes generar alguna confusión entonces en ocasiones la practicidad de decir no consuma esa es la mejor recomendación es lo que lo que podría ayudar más a la población sobre todo en la difusión de una información general pero también el motivo a veces de estas recomendaciones es por ejemplo si usted se consume un par de copas y tiene síntomas relacionados con la vacuna y las copas que se consumió le modifican su estado de alerta eso entonces puede retrasar el que usted atienda un síntoma significativo que esté reflejando que está teniendo un evento adverso grave entonces también va por ahí un poco la recomendación doctor el tiempo se nos agotó vamos a continuar con el tema porque nos quedan muchas inquietudes en el camino brevemente decir si se pueden evitar los estimulantes nos referimos al alcohol el cigarro el café eventualmente si se pueden evitar y en ciertas las cantidades que usted ya nos mencionó mejor hidratarse bien comer bien dormir bien y los los fármacos pues evitar los ciertos medicamentos que también usted ya nos ha descrito ampliamente antes y después no doctor y en caso de algún síntoma mucho más grave pues consultar a los médicos que siempre es lo más importante claro que sí Belén con todo gusto mañana le seguimos doctor con todo gusto gracias el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez si usted nos quiere enviar sus preguntas sus inquietudes también son bienvenidas nos vamos gracias por habernos acompañado coronavirus la pandemia coronavirus la pandemia ya Gracias por ver el video